Es muy inquietante amigos porque si ustedes juntan que Marruecos está armando hasta los dientes con la siguiente noticia se van a poder cada vez más nerviosos. Dice la siguiente, dice el presidente del Senado de Marruecos pide a sus ciudadanos entrar en la política española para defender a la patria. El presidente del Senado marroquí, Enant Mayara, considera que las ciudades de Ceuta y Melilla están ocupadas por España pero es factible recuperarlas en un futuro por la vía de la negociación sin recurrir a las armas. Durante un acto, el alto cargo de Rabat animó a los marroquíes residentes en España a entrar en los partidos políticos españoles y a participar en las elecciones para ayudar a acercar las opiniones de los dos países y formar un lobby que ayude a defender todas las cuestiones vinculadas a la patria, Marruecos, en aparente alusión también a la cuestión del Sahara. En su opinión, la comunidad marroquí en España debe ser vista como un punto de presión y apoyo capaz de influir en la política exterior de este país, amigo. Para Mayara, según recoge el portal RUE20, el papel de la comunidad marroquí en España será importante en los próximos años. La cuarta máxima autoridad de Marruecos y miembro de la cúpula del partido nacionalista, Istiak, se pronunció de este modo en un acto organizado por la rama femenina de su formación precisamente con motivo del primer aniversario del inicio de la nueva etapa en la relación tras el encuentro del presidente del gobierno Pedro Sánchez con Mohamed VI en Rabat el 7 de abril de 2022. Mayara sostuvo durante el acto que la colonización española continúa en Ceuta y Melilla y por eso no se ha cesado ni se cesará de hablar de colonización en las dos ciudades y de la posible solución para recuperarlas. En este sentido, también el dirigente de la Unión General de Trabajadores de Marruecos ha dicho que su partido está convencido de que Marruecos recuperará algún día las dos ciudades ocupadas por la negociación sin recurrir a las almas. Atención que esta noticia es muy importante porque aquí ya están hablando a las claras de que esa quinta columna que tiene Marruecos aquí en España actúe, empieza a actuar desde el punto de vista de la política y desde el punto de vista de creer un lobby y desde el punto de vista de condicionar la política española. Marruecos lleva condicionando la política española desde el año, desde el famoso 11M, desde el 2004 y ha condicionado presidentes de gobierno y de hecho, señor Raad, hay presidentes de gobierno que directamente han traicionado a España para defender los intereses de Marruecos y ahora lo que dicen es básicamente que los marroquíes actúen en política sobre todo apuntándose o votando por partidos que le beneficien más a Marruecos más que a España, teniendo la nacionalidad española a ellos. Pero este juego desde hace muchos años están utilizando los musulmanes dentro de España formando unos partidos políticos, están representando unos políticos musulmanes en los ayuntamientos, en el Andalus, en Andalucía, en Cataluña también hay varios partidos políticos islámicos que están también presentando en la política de Cataluña y los que nos están escuchando también los digo es verdad que Marruecos tiene muchas armas y están comprando misiles pero no hay miedo de un ataque contra España, ataque exterior con misiles ¿por qué? porque España es miembro de la OTAN y cualquier agresión contra España es contra la OTAN entonces y aparte Marruecos está aliada con Estados Unidos con Estados Unidos y Estados Unidos tampoco permite a Marruecos atacar España pero esto sí, y esto es desde dentro, la conquista va a ser desde dentro porque Marruecos y los musulmanes en general tienen un ejército dentro de España de dos millones de españoles, de musulmanes en España y estos están dispuestos a luchar por Ceuta y Melilla y por el Andalus no solamente por Ceuta y Melilla, ¿por qué? porque hay imames hay unas organizaciones de imames religiosos dentro de España están muy organizados, están muy preparados ¿Cómo funcionan esas organizaciones? Pues funcionan las mezquitas, solamente en Andalucía hay casi 200 mezquitas en Madrid, 190 mezquitas, no estamos hablando de mezquitas conocidas la de M30 o de Estrecho hay mezquitas en todos los lados y esas mezquitas cohesionan, digamos, todas las asesinaciones claro, ahí se aburren, ahí se... hay imames muy preparados hay imames vienen aquí precisamente para hacer estos movimientos para formar grupos radicales islámicos aquí y formar políticos también islamistas para presentarse en la política española dentro de los ayuntamientos y dentro de las ciudades más grandes del mundo mira, yo vengo ahora de León y he leído una noticia en León de que el presidente de la comunidad musulmana La Paz en León ha presentado tres proyectos al ayuntamiento de León para hacer un cementerio una madrasa y... una madrasa que, para que la gente no lo sepa es una escuela donde se adoctrina directamente a los niños sí, 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 pero te lo voy a explicar una madrasa y la tercera cual era una mezquita y una gran mezquita la madrasa esta y sabes la excusa el que dice es para la integración dentro de la sociedad leonesa la comunidad musulmana en León son 10.000 musulmanes en León frente a 130.000 leoneses pero vamos a ver la madrasa la palabra madrasa él dice que para hacer la madrasa es enseñar la lengua árabe la madrasa no es enseñar la lengua árabe aparte la lengua árabe enseñan el Corán en la religión musulmana además para qué quieren estudiar el árabe la comunidad musulmana para integrarse al contrario tienen que hacer un colegio para estudiar el español para integrar la sociedad musulmana y quieren también hacer un sitio para halal para comida halal para matadero para comida halal entonces en esta madrasa pues enseñan además del árabe el Corán y la religión musulmana por lo tanto los musulmanes vienen aquí no para integrarse vienen aquí para que la sociedad occidental integra en su religión y su costumbre para convencer la comunidad donde esté con un fin de conquista la conquista ese es el fin ese es el fin por lo tanto no hace falta la conquista de Marruecos la conquista militar ya tienen aquí dentro ya tienen ahí un ejército preparado preparado usted ha dicho que hay dos millones internacionalizados y no nacionalizados y aparte en legales hay también hay más que dos millones oficialmente son dos millones el 1,5 del por ciento de la puridad española pero pero además que hay hay muchos en legales también también aquí en España pero así así van por eso si alguien quiere aprender la lengua árabe pues hay escuelas oficiales de idioma hay universidades puede aprender ahí pero para qué son estas el madrasa o por qué están ahí los imágenes hablando de hacer unas mezquitas grandes centros culturales islámicos eso es para predicar para predicar la religión islámica y predicar lo que dicen algunos que el islam es una religión de paz y para captar gente también ciudadanos españoles hay muchísimos conversos también españoles y son peores que los mismos musulmanes por eso la conquista está dentro y luego no olvidamos una cosa muy importante que los musulmanes y los marroquíes sobre todo nunca nunca olvidan el ándalos y Ceuta y Melía porque eso es lo que dice el islam en el corán mismo en la sura 2 el versículo 191 dice tierra conquistada tierra musulmana para siempre por eso para ellos el ándalos es una tierra musulmana Ceuta y Melía es tierra musulmana tarde o temprano quieren recuperarla ojalá que no y ahí estamos nosotros para defender nuestra tierra yo creo que es muy interesante lo que ha dicho tenemos una quinta columna esta gente ya tiene digamos unas estructuras muy localizadas aquí en España y ya hemos visto como el gobierno marroquí ha intervenido directamente en la política española desde el famoso 11M hasta como Sánchez la ha regalado al Sáhara a Marruecos y el famoso espionaje pero es que además digamos que hay mucho más detrás de todo esto puede intervenir en la política por ejemplo en Cataluña está directamente invadida cercana a Marruecos en Cataluña hay 220 mezquitas 600.000 musulmanes y una comunidad muy muy preparada y aparte los partidos principales de Cataluña están pactando con los partidos islámicos están ahí metidos en la política de Cataluña bueno tienen una estrategia muy clara y fíjese que por ejemplo en Ceuta y Melilla ya los partidos de raíz musulmana o marroquí incluso pues ya tienen una afiliación enorme y un resultado electoral muy 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 relevante y esto que ha dicho don Raab es que es exactamente así además eso está en las manifestaciones de los principales líderes la gente de Al-Qaeda lo decía con mucha contundencia y claridad al Andalus que Al-Andalus no es Andalucía Al-Andalus era toda España menos Asturias que es hasta donde no llegaron los musulmanes ellos quieren recuperar aparte la palabra Al-Andalus perdona don Antonio la palabra Al-Andalus viene del Amazic la lengua original del Beriber el Andalus significa tierra fértil por eso cuando los Beriberes conquistaron España en el año 711 para ellos era una tierra fértil para para robar toda la riqueza de esta tierra bueno y además es que no estuvieron aquí tres días sino muchos y muchos y muchos años por tanto ellos consideran efectivamente que es parte de su civilización y que más tarde más temprano la quieren recuperar y esta esta quinta columna que en Ceuta y Melilla existe ya de una manera muy muy contundente pues existe cada vez más en ámbitos bueno en regiones o en provincias como Almería Murcia Campo de Cartagena Cataluña y por toda España en líneas generales en las grandes ciudades y es verdad y eso es verdad porque es así es que no se integran ellos se integran entre ellos y van y lo que pretenden además es adoctrinar y conseguir adeptos para que digamos que la religión musulmana vaya creciendo y por lo tanto sean un colectivo cada vez con más influencia y esto que decía el presidente del Senado Marroquí pues es que eso es a lo que ellos aspiran si han conseguido de Pedro Sánchez que ya no tengamos nada que decir sobre el Sáhara lo mismo que consiguieron en su día gracias al apoyo de Estados Unidos que el Sáhara se les diera primariamente ¿por qué no van a conseguir Ceuta y Melilla de la misma manera? por la vía de la negociación pues llegando a un acuerdo según el cual Ceuta y Melilla son dos provincias que tienen doble soberanía la soberanía española y la marroquí que es a lo que aspiran por cierto y están en ello y por desgracia ya tenemos algunos políticos en España particularmente por ejemplo los independentistas pero también ahí está esta señora socialista ¿cómo se llama? Trujillo que fue ministra ministra de vivienda que está en ese discurso claramente entreguista en un discurso en el que de lo que se trata es de que oye Ceuta y Melilla es algo perdido y por tanto se la tenemos que dar a Marruecos y se acabó pues tenemos dos generaciones de aquí islámica es muy importante y están trabajando sin descansar para organizar este ejército que tienen aquí de Andorra España es la comunidad musulmana y la federación islámica que está en Andalucía y hay muchos conversos islámicos que están trabajando con ellos tenemos Isabel Romero es una fanática es una fanática islámica que es conversa es la presidenta del instituto Halal y se defiende el islam por un día siguiente ¿y por qué cree usted Don Raad que tiene ese poder de atracción para mucha gente en España? es el desconocimiento exacto del islam el islam se fundó o sea a ver hemos estado en la semana santa y hemos hablado de Jesucristo ¿por qué vino Jesús a la tierra? Jesús vino para para predicar el amor la bondad aparte vino para entregar su vida por la humanidad ese es el rescate eso es lo que dice la Biblia Jesús murió en la cruz como un sacrificio para quitarlo hasta el pecado a todos no solamente a los cristianos a toda la humanidad incluso a los musulmanes pero si si analizamos el islam bien y vemos por qué vino Mohammed Mohammed vino para las conquistas por el botín el Corán mismo dice eso en la sura 8 el versículo 1 el versículo 41 dice dice el botín es para Dios y su enviado claro Dios ¿dónde está? para el enviado para Dios entonces vino para las conquistas y para el botín y eso es el islam se extendió en todo el mundo por las conquistas el islam empezó en Arabia Saudita y terminó llegando hasta el Andalus por el filo de la espada exacto y eso es pero yo quiero hacerle una pregunta porque estamos hablando de una quinta columna que además está asociada en muchos de los casos a los partidos de izquierda adulta izquierda y a los partidos independentistas claro esa quinta columna multiplica su fuerza cuando tiene digamos ese nexo de unión con supuestamente partidos españoles que se ponen del lado de ellos en vez del lado de la patria y de la y de la unidad de España ¿no? sí, bueno por la cuestión esta de la mal llamada multiculturalidad ¿no? entonces resulta que es muy de izquierdas apoyar a partidos que por ejemplo pues a partidos y a organizaciones y a religiones que lo que hacen por ejemplo es postergar a la mujer ¿y de qué manera? ¿no? y sin embargo lo hacen y se quedan tan tranquilos es decir en España están con un discurso absolutamente de hostilidad pues hacia los hombres y en defensa de la mujer pero sin embargo en el caso de los árabes de los musulmanes no dicen absolutamente nada porque hay que respetarlos a ellos hay que respetarlos entonces son cosas que no se entiende pero efectivamente están en ese discurso que además a la hora de la verdad si tuviera que haber pues una votación algún tipo de pues estarían justamente apoyando a ese tipo de organizaciones foráneas de musulmanes y de marroquíes en este caso